Ana Guadalupe Primera, Reina de la Fuera Regional Calpa 2013 De igual forma, Ana Guadalupe Primera agradece a Dios por toda esta maravillosa experiencia Arribando a este escenario Ella es una joven muy dinámica, que le gusta relacionarse y conocer diferentes lugares y personas Ella es Mariana Rodríguez Correa, orgullosamente en Alpenso Gracias a la tarde en Ramos Ella tiene 38 años de edad, orgullosamente en Alpenso Actualmente cumple su pedérgico para la Licenciatura en Enfermería en la Universidad Autónoma de Querétaro Esta es una carrera en donde pone en práctica su lado humanista El ayudar a las personas es su pasión En sus tiempos libres, encanta estar en contacto con la naturaleza y conocer diversas culturas Sus novelas literarias favoritas son las de Pablo Coelho y Dan Brown Y a mí le parece interesante el suspenso y el tramo El aplauso para Blanquistela I La belleza de la mujer serrana Representada en esta ocasión por Blanquistela Reina de la Fuera Regional Calpa 2014 En este momento se está llevando a cabo la coronación de Mariana Princesa de esta fiesta Alpen 2014 Estamos en el evento de coronación de nuestra reina ¡Gracias! 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 para 2014, se quema en el corazón. Para mí es un honor el poder representar a la mujer calpense, a esta mujer luchadora que saca a sus hijos adelante, quien aseguro que representaré con honor y valentía a partir de hoy. Doy las gracias nuevamente a todos ustedes, que por ustedes estoy aquí y estoy aquí para servirles. Gracias e invito a que vivan de nuestra fiesta, porque la Feria Jalpan se lleva en el corazón. Gracias. Debo agradecer a ustedes, a quienes noche a noche están presentes aquí para hacer de nuestra feria un espacio de encuentro. Donde solo nos reúne la magia de vernos juntos y a la espera de las lluvias que vuelvan nuevamente el verde campo, a nuestro campo y a nuestra sierra. Espacio verde del corazón de México. Bienvenidos todos y que comience la fiesta. Muchas gracias. Me permiten, con el honor de representar al señor gobernador del Estado del Enseado Reservado, Calzada Rodrosa, hoy, 21 de abril, día de la Fundación de Jalpan, declaro formalmente inaugurada la Feria Regional de Jalpan 2014. Gracias por ver el video.